Yo siempre he creído, amado, que tú no te vas a ir de este planeta a tierra hasta que tú veas cumplido lo que Dios te habló. Dios no es como los hombres que prometen y no cumplen. Gloria a Jesús, no importa que tú estés pasando por una enfermedad. Si Dios te dijo que te va a sanar, te va a sanar. Gloria a Jesús, Dios no tiene dos bocas. Gloria a Jesús, a su nombre sea la gloria. Mira, amado, yo recuerdo, Gloria a Jesús, he pasado por muchas circunstancias. Gloria a Jesús, negativa. Gloria a Dios, la más reciente. Gloria a Jesús, que pasé por el COVID. Me vi bien mal, Gloria a Jesús, bien mal, mal, mal. Gloria a Dios, a mí el oxígeno me bajó a 29. A mi esposo también, fiebre de 103 grados por tres días corrido. Gloria a Jesús, mi doctora me llamaba. Gloria a Jesús, si me decías, vete para el hospital, te vas a quedar en un paro respiratorio. Gloria a Jesús, y yo orinando oscuro, amarillo. Me dolía el hígado, me dolían los riñones. Gloria a Señor, yo temblaba, mi cuerpo casi deshidratado, dándome terapia. Gloria a Jesús, y yo recuerdo, amados, que me meto a la bañera y me doy un baño. Gloria a Jesús, y usted, Gloria a Jesús, yo quiero decirle que Dios te ha dado poder para aullar serpientes y escorpiones. Que Dios te ha dado autoridad, dice la Biblia. Gloria a Jesús, que para el que cree, todas las cosas son posibles. Y ahí en la bañera, dándome el baño. Gloria a Jesús, para refrescarme por esa fiebre tan grande. Yo misma me puse la mano en la frente. Y yo dije, Señor, llévate esta enfermedad. Llévate este síntoma. Llévate esto que estoy sintiendo. Padre, ahora yo los creo. Yo creo que tú te llevas esto. Padre, yo creo. Dios mío, acuérdate del ministerio que tú pusiste en mis manos. Señor, esto no es para muerte. Esto es para tú glorificarte y para yo contarle a otros. Gloria a Jesús. Que lo que tú haces, amén. Y que permite las cosas. Es para que nosotros contemos de las maravillas que el Dios altísimo ha hecho con nosotros. Yo quiero decirle, amado. Yo contaba a la iglesia ayer en medio, amén, del cuento de oración. Y le decía al pueblo. Gloria a Jesús. Amén. Acerca del tema. Hablé un poco acerca de la fe. Gloria a Dios. Y a veces nosotros podemos decir a otros. Mira, tú tienes que tener fe. Pero cuando te tocas, tú hablarías de fe. Porque no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. No es lo mismo hablar de la enfermedad de otro cuando te toca, amén, la enfermedad de ti. Tú tienes que activar tu fe. Yo recuerdo, amado, que mi esposo ahí tirado en la cama también. Gloria a Dios. De momento yo estoy para abajo y él para arriba. Los dos compadeciendo en la cama. Mi hijo pues estuvo un poco mejor. Lo que le dio fue como algo más asintomático. Le afectó el olfato y un poquito de fiebre y un poquito de tos. Pero nosotros eso era una tos que no terminaba. Gloria a Dios. Y yo veo de momento a mi esposo que hace. Y yo dije, pero oiga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, Lourdes. Acabo de ver una luz. Una luz que entró por el techo y me dio un shock como en el techo, en el corazón. Y yo le digo, Egal, eso fue que Dios te dio una oportunidad de vida. Tú te moriste. Te fuiste ahí en el viaje de la fiebre, de los síntomas. Gloria a Dios de esta enfermedad. Gloria a Jesús. Pero Dios te devolvió la vida. Yo quiero decirte, Gloria a Jesús, que aunque estés en el borde de la muerte, si no es tu momento, Dios te va a sacar. Recuerda la historia bíblica de Lázaro. Gloria al Señor. Aquellas mujeres que estaban frente al sepulcro decían, maestro, ya hiede, ya apesta. Gloria al Señor. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Así que, amado, tú tienes que tener fe. Gloria al Señor. La leve tribulación que estés pasando, amén, es temporera, es por un ratito. Gloria al Señor. Dile, gózate. Gloria a Jesús. Mira, diablo, yo me voy cuando Cristo quiera que yo me vaya, no cuando tú te antojes. Mi vida, mi corazón, mi cuerpo. Gloria a Jesús. Él tiene control de todo. Gloria a Dios. Él me va a reponer físicamente. Él va a reponer mi finanza. Él va a reponer a mi familia. Él va a reponer lo que tenga que hacer. Gloria a Jesús. Jesús le hará y cumplirá su propósito en ti y en mí. Solamente vamos a seguir creyéndole a Dios.